Una reunión que tuvimos con varias mujeres de Naciones Unidas, una de ellas de Filipinas, de Estados Unidos, que tiene un documento muy serio donde están pidiendo que las leyes de implementación de la paz busquen que tengan una perspectiva de género. En ese orden de día nos hemos comprometido con ellas para estudiar el tema, el documento y por supuesto que todas las leyes, la implementación, por ejemplo si estamos hablando de magistrados, hayan dos mujeres, en todas las acciones que se hagan a favor de la paz y la implementación de la paz, siempre está la participación de la mujer y por supuesto que la mujer tenga parte en la construcción de los documentos. ¿Cómo queda el tema de las mujeres víctimas del conflicto? Pues las mujeres son las mayores víctimas del conflicto, en ese orden de días ya hay un trabajo muy grande que está haciendo la reincorporación por parte del gobierno nacional y la verdad es que yo creo que eso va bien, sobre todo es muy importante las madres lactantes que se puedan reincorporar ahora a la sociedad civil, las FARC tienen una gran cantidad de mujeres y sobre ellas debe estar toda la ayuda del Estado. Y finalmente senador, las experiencias internacionales que hoy nos están enriqueciendo aquí en la reunión ¿qué nos deja para nuestro proceso? No, algo del tiempo, yo creo que una de las cosas que aprendí es que por ejemplo en algunos países cuando las mujeres son víctimas, estos tribunales de justicia transicional se demoran mucho en decidir 10 años, 15 años, 8 años y la verdad justicia a tan largo aliento para las víctimas no es justicia porque o se mueren o ya la perspectiva de las cosas cambian luego la gran conclusión es que la justicia transicional debe ser eficiente y debe ser rápida para que sea justicia. Muchas gracias. Gracias.